Hola que tal muchachos de todo el Perú y el mundo, somos los caribeños de Puerto Rico Hola, te estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas las dejas en la sala cerca de la TV No es cosa que la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que sume las gradas Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta Desde hoy no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas Vete a buscar tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames, mañana no voy a atender El tiempo que tanto me días lo vas a tener Vete a vivir tu vida, ya no soy punto de partida Me olvides por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borre los recuerdos de tu celular Me olvides por favor Quítame del pecho y de tu memoria Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Y ya no voy a llorar Y ya no voy a llorar Ya no vuelvas más por favor Caribeños Te puedo romper Hola Te estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas las dejas en la sala, acercá la TV No es cosa que en la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que sume las gradas Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta Desde hoy no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas Vete a buscar tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames, mañana no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvides por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvides por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Me olvides por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar 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 No hay mejor remedio para no llorar